¡Por fin! ¡Ya es mío! Con este libro mágico, cualquier plan malévolo que escriba se hará realidad. Pero para aprovechar su poder, necesito la última página. Protegida debajo de la superficie. Por un héroe legendario. ¿Quieres dejar de tocar ese pianito? Perdón. ¡Al ataque! Creo que faltan unos minutos para que llegue. ¡Está sobre nosotros! ¡Atráiga la puerta! ¡Ya está! ¡En el blanco! De Paramount Animation y Nickelodeon Movies. Ese pirata va a destruir nuestro mundo. ¿No crees que exageras? Patricio, ¿qué estás haciendo? Vandalizando cosas. Pero esa no es tu propia casa. Para salvar su mundo. ¡Vamos equipo! ¡Recuperemos ese libro! Deben venir... ¡Au! ...al nuestro... ¿Pero dónde estamos? ¡Oh, oh! ¡Aaah! 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 ¡Una barzó papeluda gigante! ¡Encayada! ¡Tenemos que devolverlos a todos al agua! ¡Aaah! 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 ¡Me huele espantoso! Llegará una película en tercera dimensión. ¿Tan sexy? ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¡Ya está mi incómodo! Y tan extrema... ¡Ahí está el libro! ¡Es nuestro turno de reescribir la historia! ...que necesitarás nuevos pantalones. Deben hacer ejercicio. Creo que van a mi gimnasio. ¡Está bien! ¡Te vamos a lastimar! ¡Estamos fritos! ¡Son bellísimas! Bob Esponja. Un héroe fuera del agua. En 3D. ¡Señor Super Super! ¡Acabe con ellos! ¡Te hubiéramos escogido un mejor superpoder, Patricio! ¡Aaah!